¿Cuál fue la producción de Defensa? El último partido ha sido con Atlanta, después con el Parate y todo lo que había pasado había estado un poquito afuera. Bueno, por suerte volví y tuve la suerte de convertir, que es lo más importante. Llegar al gol por un goleador es fundamental, pero también para vos era importante ver cómo respondías físicamente durante todos los 90 minutos, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad que respondí muy bien. Terminé un poquito cansado, pero había que entender que era una cancha muy grande y en la cual hicimos un despliegue muy largo realmente. Entonces terminé cansado, pero contentísimo. Walter, la bronca del final, porque se escapó un punto en cuatro minutos, es grande. Sí, sí, todavía no le encontramos explicación. Todavía estamos un poquito delirio por la forma en que nos empataban. Bueno, pero hay que trabajar, hay que tratar de salir adelante. Pero la meta nuestra realmente, te lo digo, que no era encontrarnos con los dos puntos. Lo que más pensábamos era volver a encontrar el equipo. Teníamos que encontrarnos nosotros mismos, saber que lo que queremos es el octogonal. Hay que ser un poquito conscientes. Y nosotros lo que queríamos era encontrar el equipo, más allá del resultado. Encontrando el equipo sabíamos que el resultado iba a llegar solo. Y fue así. Encontramos el equipo, jugamos bien y el resultado se dio solo. ¿Cómo fue tu gol? Fue una muy linda pared que construimos con Romero. Fue un doble, triple pared. Y Romerito luego alcanza a desbordar. Y bueno, realmente me tiró, me dejó solo con el agua y lo empujé. Gracias, Walter. Y ojalá se repita el próximo sábado. Bueno, gracias y ojalá.